Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo análisis de Dishonored 2 El otro día os traje el trofeo platino de Dishonored 2 que lo saqué ya hace un par de días Tres, bueno no sé exactamente cuantos días, pero hace unos días que lo saqué Y bueno, hoy os traigo mi opinión sobre este juego Para que por si tenéis dudas si comprarlo o no comprarlo, pues yo doy mi opinión Y bueno, os dejo la decisión a vosotros Pues nada, estamos aquí, lo primero El gameplay es un gameplay de la mitad del juego más o menos Tampoco destripa mucho mucho, así que no creo que... No he puesto al principio del todo, pero sí que está en la mitad del juego más o menos Que me acuerdo yo más o menos Así que nada, vamos a lo que es el análisis Y a ver si merece la pena comprar este juego o no merece la pena Yo creo que estamos sin duda ante uno de los juegos del año Y no tengo duda en decirlo, aunque The Last Guardian pinta bastante bien Un chart fue increíble Final Fantasy XV también están dando buenas notas No sé, Tomb Raider es un remaster, no voy a meterlo dentro Pero me refiero que hay unos cuantos juegos del Jax of War 4 Que no lo he jugado, pero tiene muy buena pinta Bueno, he jugado un poquito, pero no mucho Entonces, no sé, hay muchos juegos Pero yo creo que considero, de lo que he jugado yo Este es uno de los mejores juegos que he jugado en mucho tiempo Y no por sus gráficos, no por su... Bueno, que también los gráficos no están mal Pero tampoco es nada puntero, ¿no? Sino por su diseño de niveles Las posibilidades que te ofrece este juego de pasarte los niveles son brutales O sea, me refiero a que puedes pasarte el juego entero De hecho, esta partida me paso el juego entero sin matar a nadie Ni alertar a nadie, ¿vale? Y es también parte de los trofeos Que no alertes a nadie ni mates a nadie Y la verdad que me resulta... No sé, me resulta agradable pasarme el juego sin matar a nadie, ¿no? O sea, sin que tengan la necesidad de matar a nadie Por ejemplo, por poner un ejemplo El Deus Ex Human Revolution El anterior, no el último Tenías que matar siempre a los jefes Aunque luego, sí que dentro de las misiones Podías dejar sin matar a cualquiera Pero los jefes sí tenían que estar muertos Entonces era un poco como un sabor agridulce No poder pasarte sin matarles Luego, sí, en el siguiente, en el Minecraft Divided Pues podías pasar el juego entero sin matar Y la verdad que es una gozada Y en este juego, pues ya os digo Si no hay una manera, hay otra de pasarse el nivel Incluso hay un vídeo en YouTube No quiero poner aquí las imágenes porque no es mío el vídeo Hay un vídeo en YouTube que pone 80 formas de matar a un jefe Bueno, a un jefe, a uno de los jefes del juego, ¿no? Y la verdad que es muy gracioso A ver, muchas de las formas se repiten más o menos Pero es también para que veáis Si buscáis Para que veáis las maneras que tenemos de matar a un mismo jefe Los caminos que hay en un mismo nivel Para llegar al mismo sitio Ahí es que es auténticamente impresionante Entonces, luego también lo que me ha gustado Y esto ya no es de Dishonored 2 Sino de Dishonored como saga Es el apartado visual, ¿no? En cuanto vemos imágenes de Dishonored Aunque no nos digan que es Dishonored Enseguida nos viene, ¡pah! Sí, es Dishonored, ¿no? Entonces nos viene enseguida a la cabeza el juego que es Y eso es por su apartado visual El apartado visual es... No sé, a mí me encanta O sea, me atrae muchísimo Aunque gráficamente no sea lo más puntero Pero el apartado visual es muy bonito Muy único Esa es la palabra, ¿no? Muy único Y yo creo que... Que han conseguido algo muy, muy difícil de conseguir Luego el apartado sonoro también es... Vamos, es increíble O sea, está a un gran nivel O sea, en general todo el juego está a un gran nivel Me parece a mí una de las obras maestras de esta generación No sé, lo han hecho bastante, bastante bien Eso sí, en PC me parece que el rendimiento y tal va un poco... Así, así, ¿no? Pero yo he jugado en PS4 Y la verdad que en PS4 sí que va a 30 frames Si no recuerdo mal A 1080 Pero va estable O sea, va muy estable No falla en casi ningún momento Quitando en algún momento muy puntual Pero muy puntual El rendimiento va también genial Dentro de los límites que... Que esto, que he comentado Y bueno, ya os digo Es un juego muy, muy, muy recomendable Si tenéis dudas Si os gusta mínimamente el sigilo Bueno, aunque os guste la acción Lo que pasa que Si os gusta más la acción Ya no vais a ver un poco la parte... La gracia del juego, ¿no? Porque cuando vas en sigilo Igual dices Coño, ¿y cómo paso por esta habitación Sin que me vea este tío? Además, hay una... También hay un trofeo Que es pasarse el juego sin habilidades Ni una habilidad O sea, que no tengas a pelo, ¿no? Y cuando tienes que pasar sin poderes Y sin que te vean Pues tienes que buscarte la vida Para encontrar el camino La solución al problema, ¿no? Porque muchas veces hay muchos enemigos Y no sabes por dónde ir, ¿no? Y muchas veces, claro Con el poder ese de teletransportarte Pues es muy fácil ir a los tejados O lo que sea, ¿no? Pero cuando no tienes el poder Tienes que buscarte la vida Y decir ¿Cómo puedo llegar al tejado Sin el poder? O sea, tienes que buscar... Y es entonces cuando ves La magnitud de este juego, ¿no? La... No sé La maestría al pensar los niveles, ¿no? A todos lugares A todos y absolutamente a todos Se puede acceder sin poderes Y a mí me dejó flipado Porque yo cuando jugué sin poderes Había sitios que... Bueno, que iba con poderes Y claro, era muy fácil Porque te teletransportabas Pero luego decía Ostras, ¿y cómo subo aquí? Y decía siempre Es imposible subir ahí Es imposible Y buscaba la manera Y siempre la vias En todos los lugares había manera De subir sin poderes Es increíble Yo os recomiendo Que juguéis una partida Con poderes, ¿vale? Ahí veis unos efectos de sombras Ahí bastante... Unos problemas en sombras, ¿vale? Pero bueno Es... Vamos En cuatro lugares concretos Salen estos problemas Pero bueno Ya veis Bueno, justo he grabado uno de ellos Y bueno Para que lo veáis también, ¿no? Es de los mayores problemas gráficos Que vais a ver en el juego Así que tampoco Tampoco es gran cosa ¿En qué iba? Ah, sí Que yo os recomiendo Si os compráis el juego Pasados una vez La primera vez Sin que os vean Sin alertar a nadie Y en una dificultad Bastante alta En un... Un difícil, por ejemplo, ¿no? Y luego la segunda vez Jugarlo Si queréis matar a alguien Matarlo Pero sin poderes Entonces En la segunda pasada Vais a ver Los lugares que habéis visitado En la primera pasada Como... Eh... Aquí me pillan Ya veis Aquí le mato Estaba pensando Como acabar con este Sin matarle Pero bueno Ahí me pilla Y cargo la partida De nuevo Entonces Bueno Lo que estaba diciendo Eh... Se me ha ido El santo cielo Espera un momentito Ah, sí Que la segunda partida Juguéis sin poderes Para que veáis Todas las posibilidades Que os da el juego ¿No? Si os gusta la acción directa No os compréis el juego Porque lo que vais a hacer Es pasaros directamente Matar a todo Cristo Y poco más Usaréis los poderes Mataréis a todo el mundo En la dificultad Normal o fácil Y se os acabará el juego Enseguida En cambio Si os gusta Mínimamente explorar Y mínimamente Rejugar los juegos O sea Este juego Es lo más recomendable Que... No sé Lo que más puedo recomendar De la... De los juegos De este año ¿No? La verdad que El diseño de niveles Es inigualable Es impresionante Casi perfecto O sea Por no decir perfecto Porque bueno Lo perfecto no existe Pero el diseño de niveles De este juego Es una maravilla Es una obra de arte Así que nada Yo le voy a dar Bueno No quiero dar una nota exacta Pero sí que para mí Es una obra maestra Es uno de los mejores juegos Que he jugado La verdad que he disfrutado Muchísimo con el juego Y le voy a dar Un sobresaliente No voy a decir Un 9,5 Bueno 8,5 no sobresaliente De 9 para adelante Entonces voy a dar Un sobresaliente a este juego Yo os recomiendo Hombre Si os gusta la acción directa No os lo compréis Si mínimamente Pero mínimamente Os gusta Explorar O el sigilo O rejugar los juegos Este es vuestro juego Sin duda Así que nada Espero que os haya gustado Este análisis Y si os ha gustado Un like favorito Me agradecería muchísimo Si podéis compartirlo también De ponerlo en vuestras Bueno Si habéis jugado Vuestras opiniones También en los comentarios Para que la gente Que va a comprar Lo lea también ¿Vale? Así también Tiene otras opiniones Ya siempre digo Que los análisis También son muy subjetivos ¿Vale? Intento hacerlo objetivamente Pero siempre hay Un grado de subjetividad Entonces Bueno Si ponéis ahí Los comentarios Mejor que mejor Y poquito más Nos vemos en el siguiente ¡Adiós!